¡Hola melocotones! ¿Cómo están? Yo soy Tatiana y hoy nuevamente la bienvenida a mi canal No sé por qué lo digo con... haciéndome la portuguesa, que yo de portugués Nada, mi amor, nada ¡Saludos! Es que me gusta el portugués, ¿entiendes? Y yo como que quiero estudiar portugués y como que yo estoy frustrado Yo aquí, mira, mírame, ¡mírame! Porque estaba haciéndoles un haul de... enseñándoles unos zapatos que me llegaron En fin, ya ese vídeo lo vengo a haber visto Pero, el día de hoy, nos vamos a Diva Moda Fashion Boutique, mi amor No, perdón, Diva Moda Fashion Couture Vamos a la boutique, mi amor, como tal A escoger algunas prendillas porque... Ay, ahora les cuento Perdónenme que estoy emocionado Estaba grabando otros vídeos, tengo un make-up súper natural, según yo Y hoy tengo los ojos claros Es el sol que me da así, el resplandor y se me ven los ojos claros No son lentes ni nada Bueno, me tuve que montar en el carro porque se me hacía tarde Estamos ya en camino y el tráfico está horrible Ahora les voy a poner un clipcito Pero bueno, les decía que Vanessa y yo nos pusimos de acuerdo para colaborar Y ella me quiso enviar, bueno, enviar no, porque yo voy a buscarlos, a probarlos personalmente Voy a ir a su almacén, donde ellos tienen todas las cosas y las ropas, como el estudio, sí Yo vi, creo que ellos le mandaron ropa, o sea, a Dillian Meladura Ella fue ahí a recibir algunas prendas Y la verdad que todo está súper lindo Yo, me encanta su tienda La verdad, yo disfruto mucho la página de Instagram de ellos porque tienen cosas súper lindas y súper elegantes Es como sexy y elegante, el estilo que a mí me gusta Entonces, tienen bastantes cosas y nada, les voy a estar viendo Ya le mandé algunas prendas, estuve hablando con el asistente de Vanessa Le mandé unas prendas que yo quería, cosas más o menos como en mi estilo Lo que me gustaba más o menos del sitio web para que ellos la tuvieran listas Ya cuando yo llegara, me imagino que así hacen con todos los influencers o con las personas que van a trabajar con ellos Así que, nada, tengo algunas pero él me dijo que me iba a tener otras cositas parecidas Para no quedarnos sin opciones Así que, miren esto Estamos en esto hace ya como 10 minutos Ya voy tarde, pero bueno, ya escribí que estábamos atrapados en el tráfico Que es una cosa normal, aquí en Miami, miren esos carros Regalante, buen dios Bueno, ya estamos aquí Uy, aquí mismo es Diva Moda Aquí ya estoy ya, con la CEO, dueña empresaria de Diva Moda, mi amor Hola Miren esto, me encanta Aquí estábamos poniéndonos al día Miren esto que lindo Te lo voy a enseñar ahora el lugar que tiene alguien que está hermoso Miren, yo acabo de morir Es como para hacerse una sesión de fotos aquí Literal Ahí te lo pruebas todo Ahí miren el perro espejo que hay Pare a pare, cuidaditico, mi amor Y aquí están algunas cositas que escogí Que les dije que estaba hablando con Alex Pero no se las voy a enseñar todavía para hacerles un haul Como va enseñándoles todo Paso a paso, como me quedo bien Porque ya es tarde Y aquí tienen que cerrar, mi amor Hay gente que trabaja y están locos por irse para su casa Entonces, tú sabes, vamos a esperar a que me lo envuelvan Y luego les haré el vlog como tal Pero estoy enamorado del lugar, me encanta Bueno, acabamos de salir De Diva Moda Fashion Couture Me encantó Cabrón, yo les enseñé el lugar y tienen eso lindo Yo no les puedo explicar Unas vibras así que te relaja Como alta costura Finesa Dinero Y a la vez como que te relaja el lugar A mí me encantó, yo me sentí súper bien Y Vanessa, vaya, la adoré La verdad que estuvimos hablando un ratito Compartiendo experiencias Hablamos de estilo Ella me conoce bastante de mi estilo Ustedes saben que es un poco Un poco bastante marcado Que es como muy andrógeno Sexy Así en ese plan Cositas apretadas para arriba Ancho para abajo Bueno, lo que sea para abajo Me pongo apretado y ancho Pero bueno, ella Conoce bien mi estilo Entonces me estuvo recomendando algunas prendas Me dieron las cositas que escogí La verdad no me las Me preguntaron si Quería probármelo Pero la verdad no me dio tiempo Porque Ya ellos cierran a las 5 y media Y nosotros fuimos como a las 4 y pico Yo tenía que estar ahí a las 4 Pero Llegué como a las 4 y 20 Porque el tráfico está horrible Ya se los dije Entonces No quería demorarlas más Vanessa La pude conocer No pensé que ella iba a estar ahí La verdad Pero bueno, pude verla Vi a Alex también Que estaba hablando con ella Hace rato Que era la que se estaba encargando de Escogerme las prendas Y todo eso Y bueno Al final como les dije No me aprobé Pero igual Yo sé que todo me va a quedar bien Porque ella me explicó Más o menos las tallas Y esas cosas Yo Conozco mi cuerpo Y yo soy bien delgado Aunque sea una S de mujer A ver Las prendas que yo escogí Tampoco son como chaquetas Blazers Y las cositas así Que me pueden quedar apretadas Estiran O son cosas que le quedan Grande a la mujer Así que no me va a quedar A mí tan apretado Pero bueno No van a ver las prendas En este videíto Este fue un No story time Esto es un vlog Corto Pero bueno Tienen algo en el video Aunque sea para ver No es que Voy a hacer el vlog Porque ya el video Demoraría más Además que tengo que bañarme A mí me gusta probarme La ropa limpio Esa ropa está nueva Pero bueno O sea Para no ensuciarla Además tengo maquillaje Ustedes saben Aunque no lo parezca Mi amor Lo sé No parece que tengo maquillaje Pero sí Sí tengo Entonces no quiero Esa era la idea Que no se notara Entonces no quiero Ensuciar la ropa Correr el riesgo De hacerle con daño A las prendas Pero bueno Quiero probarles un vlog Así bien lindo Además que mañana Es que voy a buscar el rack Para poner la ropa Estás bien con el GPS ¿No? No te voy a comprar nada Ah Sí porque Ustedes están caquitos Después GPS Y desconecten el teléfono Para poder hacerles el update Entonces mañana Es que voy a traer el rack Que quiero empezar a hacerles ya Los haul de compras Como con un fondo más bonito Ponerles el rack Con la ropa O sea la pecha Con la ropa organizada Para estar algo más profesional Ya creo que es hora De ir haciendo Upgrades en el canal Como actualizaciones Porque vamos creciendo Estoy haciendo más videos Y hacer más videos No me impide a mí Entregarles mejor contenido Y esfuerzarme un poco más Así que es hora de hacer eso Vanessa me dio algunos consejos Que me sirvieron muchísimo Porque la verdad Ella como marca O sea como empresa Tiene su forma de ver A los influencers Y su forma de ver Cómo trabaja con un influencer Entonces me dio los consejos Y yo súper contento La verdad Estoy emocionado Estoy loco por hacer el video Y probármelo todo Y enseñármelo Pero bueno Grabaré mañana Hoy ya no me da tiempo Mañana por el día Se los hago sin ningún problema Bueno Al final Terminamos en Publix Salí ahora mismo Ustedes lo vieron De igual modo Y tuve que venir a Publix Porque me estaba orinando Entonces teníamos que hacer Unas compras Si no la hacemos por la marcha La teníamos que hacer Ahora Entonces decidimos Hacer la hora Para ya salir de eso Y no tener que salir más De la casa Pero bueno Son cosas urgentes Como el arroz Que no tengo Que se me acabó Y acabo de encontrarme Ahora melocotona Que ya me conté que vivía Si no, claro Y yo vivo aquí en Publix Que trabaja aquí en Publix Que la otra vez Me la encontré Alguien Le voy a parar un abrazo Yo soy así como Súper confianzoso Súper cariñoso Bueno Estamos en la casa Yo estoy hasta que me siento mal Fíjate Tengo el estómago así como que Estoy embarazada Mi amor Vamos a tener un hijo Yo te lo conté pero Soy Hema Florita Hema Florita Como hizo una amiga mía en Cuba Soy Hema Florita Y yo Ah Hema Florita Ya Hema Florita Rodríguez Hernández Que bien Como que me siento Fíjate está mal Mentalmente me tuve que botar esto Media pizza Tuve que botar Y si la saqué de la basura Pero está la basura vacía Por favor Y ahora me lavo la mano No se preocupen No es que me la voy a comer Pero Miren esto Es la caja de esa pizza De scissors Scissors No sé qué Y los scissors Creo que es Entonces Uy perdón Es que estoy así con gases Fíjense yo Estas cosas no me gusta hacerle Pero bueno Es un gas Higiénico O sea Es un gas De desintoxicación Esa pizza Nosotros la compramos el sábado Hoy es miércoles O sea La pizza tiene Domingo, lunes, martes Cuatro días Bueno cinco días Ay Dios mío Qué va Qué va Soy un cerdo Una cerda Necesito Yo es que yo veía la pizza Y yo decía Cómo ya voy a botar Era entera Yo decía Cómo ya voy a botar esta pizza Me duele Me duele Qué va Yo no puedo botarla Y yo la tenía guardada ahí Para que en algún momento Venerle el zapato Y hoy Desahuió una pizza Y refresco de cola Lo sé Mal Y Para colmo Amor se pisa también Entonces fue como un bombazo Yo dije No, no, no No puede volver a suceder Entonces Me sentí así como que mal Tengo el estómago Uff Raro No es que tengo ganas De ir al baño O nada de eso Pero estoy como con el estómago raro Pasamos a Publix Como vieron Y compramos unas cosas Que ya necesitábamos Porque Se nos habían acabado Literalí Y son cosas necesarias Mi amor Del día a día Compramos leite Ay me ha dado baja Por la pladera esa Portugués Y que yo supiera Portugués Y nada de eso Ay que estúpide Yo tengo una boberilla Te lo juro Hasta yo mismo Me quedo como Tú eres tonta Porque parte alguna neurona Perdón Leche Deslactosada Porque yo Soy intolerante a la lactose Mi amor Siempre lo digo Siempre lo digo Me gusta la leche Pero soy intolerante a la lactose Pan Rallado Que este pan Lo voy a utilizar En Un programa que tengo Mi amor Porque Yo hago segmentos de cocina Y todo No solo en Cocinando con Adrián Cuidaditico Bueno ya lo deben haber visto Así que puedo hablar El programa con Otagola Mi amor Me invitaron a El Cocinando Cocinando ¿Cocinando? Me voy a decir Al programa A comer Otagola tiene una sesión Que de lunes a viernes Hacen Como con famoso O sea con chef Que saben cocinar De lunes a jueves Perdón Y los viernes Invitan a un influencer O un famoso O una persona Vale que no No necesariamente Tiene que ser un chef Yo obviamente De cocina no sé nada Pero Voy a cocinar mi amor Si lo hago aquí En mi canal Cocinando con Adrián ¿Por qué no lo puedo hacer En su canal? O sea Entonces No les voy a revelar La receta Vayan a ver el video Para que sepan La receta que hice Pero Compré pan También necesitábamos Espérate Que es el número fuerte Que yo Arroz Que mi novio compró Este perro saco Porque Siempre compramos Una o dos bolsitas Chiquiticas Y yo le dije Mira Basta ya De esas bolsitas Chiquiticas Que es Arroz para hoy Mañana Y ya he pasado Y quiero ir a buscar No, no Compré un saco Y esa que compró Este Que está chiquitica Porque yo quiero Un saco De los grandes Debería tener arroz Como en Cuba Que tienes una cubeta Arroz metida abajo Del desfreadero Así quiero yo Es pues Esa salidera Cada 5 minutos A comprar las cosas Eso no me gusta mucho Es que no sé Hay veces que uno Se tenga que en la casa Yo por ejemplo No soy muy de salir De la casa Porque yo trabajo En la casa Entonces Casi siempre estoy editando O algo de eso Compré este chocolate Que estaba loco Por probarlo Es de caramelo A mí me encanta el caramel Y con chocolate Mi amor La mezcla perfecta Pero no me lo voy a comer hoy Porque Va a ser una bomba No quiero arriesgarme Hasta mal Entonces Mañana tengo un día complicado Que lo voy a llevar conmigo Voy a hacer un vlog también Pasado Tengo el programa Con otra ola Entonces No quiero Correr riesgo Mi amor No quiero correr riesgo ¿Entiendes? Es mejor sentirnos bien Entonces Además Yo compré Una berenjena Que me gusta mucho Me encanta la berenjena Déjenme sacarla Del Nailido Bueno una berenjena Ustedes tienen que haber visto Una berenjena en su vida Por favor No voy a hacerme tampoco el de Ay que mira la berenjena ya Y todo eso fue lo que compramos Ya No fue mucho la verdad Pero es todo eso Que les enseñé Y fueron 30 dólares Una caja de leche Un paquete de arroz Un paquete de pan Y una berenjena Ay y un chocolatico Que el chocolate vale 2.50 Cuéntame mamá ¿Cómo te quedaste? Exacto La vida en Miami está cara Muy cara Pero bueno Los voy a dejar ya Porque Tengo que ponerme a hacer el live Todos los días Estoy haciendo live en Instagram A las 6 por ahí 5 Depende de la hora que sea Que me pongo a cocinar Para hacerlo con ustedes Y nada Espero que Les haya gustado el video Que sea entretenido Que sea divertido Los quiero mucho Y no olviden suscribirse al canal Dele like en el video Seguimos en todas mis redes sociales Y nos vemos en el siguiente video Bye 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 Bye